En el estado de México volvió a caer una tormenta en el municipio de Atizapán. La lluvia con granizo provocó que se inundara una plaza comercial. En algunas zonas se formó una capa de hasta 40 centímetros de hielo. En la zona de Lomas de Atizapán, los niños salieron a jugar con el granizo. Este es el resumen de Foro TV. También en el estado de México la lluvia causó afectaciones en el municipio de Metepec. El río El Arenal se desbordó, provocó que la carretera Metepec-Sacango fuera cerrada por varias horas para retirar el lodo, las piedras y la basura acumulada. Varios vehículos quedaron varados en la zona. En la autopista México-Cuernavaca también cayó una tormenta con granizo. Ocurrió a la altura de Tres Marías. Los automovilistas tuvieron que orillarse para evitar un accidente. Aquí en la Ciudad de México, autoridades emitieron una alerta amarilla por la lluvia que cayó en siete alcaldías. Las precipitaciones más intensas se reportaron en las alcaldías Benito Juárez, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Además, hubo caída de granizo en la colonia Doctores y en la zona de Cuemanco y Periférico Sur. Fue descubierta una toma clandestina de combustible en la alcaldías Capotzalco. Estaba adentro de una nave industrial en la colonia El Recreo, donde seis personas fueron detenidas. Personal de Pemex realizó excavaciones con el fin de cerrar esta toma. En el Estado de México, la Fiscalía de Justicia encontró las tres motocicletas deportivas que fueron robadas por un grupo de hombres altamente armados. En las inmediaciones del Nevado de Toluca, los vehículos fueron hallados en el municipio de Texcaltitlán tras una denuncia anónima. A pesar de esto, no hubo detenidos. En Tabasco fue detenido un mototaxista que hizo tocamientos a menores de edad en Villahermosa. Se trata de Aureo N, quien fue captado tocando a las menores que posteriormente aparentemente les entregó dinero. Vecinos de la zona lo acusaron y fue detenido ya, acusado de pederastia. En Coahuila fueron rescatados los cuerpos de dos trabajadores más de la mina de carbón Nicarán, en el municipio de Musquis. Con esto solamente queda pendiente el rescate de un minero que quedó atrapado desde el viernes cuando la mina se inundó. Autoridades advierten que los trabajos van a seguir hasta que sea rescatado el cuerpo. La Fiscalía del Estado ya integra la averiguación sobre este caso. En Quintana Roo se investiga el asesinato de un joven de la comunidad LGBT ocurrido en Cancún. La víctima era portadora del virus del VIH, fue torturado y quemado antes de morir. El presunto responsable, identificado como Isidoro G., fue identificado ya detenido en el estado de Tabasco. Tenía otra orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, será propuesto como gobernador del Banco de México. Su lugar será ocupado por Rogelio Ramírez de la O, quien ha sido asesor del presidente durante varios años. Informa la Secretaría de Salud que hasta el corte de anoche suman 2.626.998 casos estimados de COVID-19 en México, 229.353 defunciones, 1.946.477 personas recuperadas y del 24 de diciembre a la fecha ya se han aplicado 35.166.248 dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2. Además, se informó que a partir de este viernes se van a suspender ya las conferencias diarias de los informes técnicos sobre COVID-19 en México. Gracias por ver el video.